Parece mentira, hace 15 meses encontraron el cuerpo del policía Lucas Muñoz en Bariloche, asesinado. No hay detenidos, la verdad que la causa no va para ningún lado. Y a 15 meses de haber encontrado su cuerpo, encontraron una vaina servida en el lugar donde supuestamente lo habrían asesinado. Sí, a 15 meses de su aparición se realizó un nuevo rastrillaje. El 20 de agosto recibimos una nueva pericia por parte de médicos legistas de la provincia, donde el doctor Chiodetti plantea una nueva hipótesis de que esta haya sido la escena principal, que sea el lugar donde lo mataron, en base a distintas situaciones que él estudió, entre ellas la dificultad de subir un cuerpo por los edificios y los accesos que hay para estar al lugar. Y en base a eso se decidió nuevamente, luego de consultar con la PCA, en venir a buscar los proyectiles, el proyectil de la cabeza básicamente que nunca apareció, con el que le dieron el tiro en la cabeza. Y bueno, la pericia que se llevó hoy adelante fue luego de efectuar un disparo, que no sé si ustedes lo habrán escuchado desde acá, se empezaron a buscar dentro de un perímetro donde podría estar el proyectil, la vaina que nos faltaba. Y bueno, sí, efectivamente apareció, encontramos una vaina, a poca distancia de donde estaba el cuerpo, o sea, esto da por tierra lo que nos había dicho en su momento gendarmería, que no era posible que lo hayan matado acá, y ahora luego de cavar aproximadamente 20, 25 centrimientos, se encontró una parte del otro proyectil. A nosotros, ni bien estuvo gendarmería trabajando siempre en un primer momento, se hicieron las pericias en el lugar, se pasaron los detectores de metales y todo, y nunca encontraron nada. Luego cuando viajamos a Buenos Aires nos dijeron que era imposible, que el lugar donde lo hubieran matado sea este, básicamente por la falta de sangre que había en el lugar, había muy poca sangre, bueno, a nosotros nos llamaba mucho la atención lo que reiterábamos de la limpieza del uniforme, también en su momento gendarmería nos dijo que la tierra que tenía en sus borseguías no era la misma tierra de este lugar, no se coincidía con los materiales, pero bueno, evidentemente hoy estamos viendo que hay muchas fallas en esa primer pericia, ¿no? Bueno, con la pericia del doctor Giudetti también lo que nos demuestra es que no coincide con la forma de muerte, por eso el doctor Giudetti nos dice que sí, que es factible que no haya mucha sangre en el lugar, porque, bueno, directamente se les volaron la cabeza, ¿no? y bueno, vamos a tener que revisar absolutamente todo lo que nos ha dicho gendarmería y lo que sí sigue estando firme son la cantidad de días que estuvo vivo, eso no ha cambiado ninguna de las transferencias que se han realizado y volver a estudiar nuevamente todo, ya tenemos, el fiscal ya tiene con sí todas las pertenencias de Lucas, así que van a ser nuevamente estudiadas y trabajar, ya por lo menos sabiendo cuál fue la escena principal del hecho.